Hoy voy a demostrar una vez más que mi competencia, el señor Jorge Pavón, el molusco, lleva ya dos semanas hablando de más. Voy a revisitar un video en su más reciente episodio de Adolescentes Podcast. Un saludo a Auchan. Pero nada, vamos a revisitar un momento del podcast. Nos sentamos y diseñamos. Auchan tiene que hablar claro. La respuesta de nosotros fue demasiado de contundir. No, 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 se fueron otros. De vero. No, no, no. Empezando con los de Toño Rosero entregando el papel no libre. El chiste está vigo apretado. El chiste está vigo apretado. El chiste debe estar bien mordido. El chiste debe estar. Estos tipos. Es que aquí está el verdadero Torque. ¿Quién te va a llevar una artista que no sé? Yo tengo a Yohito, yo tengo a Aira, yo tengo a Lando, yo tengo a... Yo tengo a Yohito, yo tengo el verdadero equipo de trabajo. Yo tengo el Torque, Toño Rosario, la entrevista a vero. No, tu equipo de trabajo es durísimo. Tu equipo de trabajo es infalible. Por eso es que se abrió una puerta que tu equipo de trabajo no debió haber abierto nunca. Chequense esto. Hay cosas que no se deberían hacer. Hay líneas que no se deberían cruzar. Y en mi humilde opinión, se cruzó una línea fea el día que Molusco decidió invitar a mi pareja y a la madre de mi hijo a su espacio y hacerle una entrevista un poquito dañina a mi persona. Y no solamente a Avero. Mache. Mi hijo estuvo allí. Así que para demostrar el poder que tiene el pilar del mundo de los pocas en Puerto Rico y el mundo entero latino, decidimos hacer un contraataque y visitar ese estudio y ese espacio sagrado para el enemigo. Señoras y señores, y está un poco cabrón que yo diga estamos aquí en tierra de enemigas y mi equipo de trabajo está jugando baloncesto. Todos me maman el bicho. Vamos para acá. Bienvenido a lo que vendría siendo el estudio A de Molusco. Un espacio bastante más limitado que el estudio A de Gallimbo Studios. Y ahorita lo reseñaremos más detenidamente. Hoy aquí vamos a hacer entrevistas y de la misma manera que ustedes mearon al frente del letrero de Gallimbo Studios. Yo voy a hacer algo peor, jajaja. Que si a Molusco le molestan los cables, que si esto, pero mira todos estos cables aquí. Molus. Molus, digo, ¿verdad? Ah, chévere, que está normal, pero... Que cable con cojones. Mira las lámparas. Eso es un vestigio de cable. Oye, pero duro. Espérate, déjame agacharme para poder sentarme en el set. Carajo, pasa. El primero que dije que me he quedado en Gallimbo. Gallimbo. No me voy a ver esto. Eres un mejor. Pero vamos a carajo. Pi, en Gallimbo no hay esta tecnología. Mira esto, mira esto. No lo toca aquí y ya cambia la... Anda, espalda. Está, está duro. Está duro eso. Mira, Carlito, lo que Chente graba aquí con Wisin, dame la cámara, yo me encargo de un par de cositas. Nos encontramos en las facilidades de Molusco TV al tío y le tenemos una propuesta. ¿Te vas a virar o no te vas a virar? Vamos a ver, vamos al estudio, vamos al estudio. Bueno, aquí está el área creativa. Este... Aquí está Gepita, aquí está Alastor. Está pasando. Lo que se nos pone a gritar desde lejos. ¿Qué? ¿Qué? Hola, bienvenido. Nosotros somos Gallimbo y no hacemos fila. Esto es una oficina normal, ¿sabes? Te puedo decir. Aquí están las placas de los soldados del Choli de Molusco. Otra que la pusimos allá abajo. Usualmente aquí está el cuadro de evolución. Pero el cuadro de evolución está en Adolescentes en la obra. Y pues rellenamos con eso. Este, va a ponerlo ahí. ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo? Explícame, ¿tú hiciste un acuerdo con ellos o algo así? No, yo pensaba que tú habías parado. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Chete, eres la bestia. Eres el mejor. Número uno. Mira, tengo, cabrón. Esto no fue planificado. Ya, ya, ya. Tengo, cabrón. ¿Qué rompiste? ¿Qué pasa esa? Una que decía Molusco. ¿Qué letra dice? No, no, no. No, no. Tú eras más que él. Calo, te manqué. Eh, what the fuck? ¿Esta pendea mierda? ¿Era quién se cago? Dame papel, que aquí no hay ni papel, por favor. Sí, yo tenía que dejársela aquí para que sintieran la presión. Obligado. La puerta como quiera. Y la colección de Dragon Ball Z. Y tiene el de... Realmente esto lo compraron en China. Ahí, ahí, carajo. A veces le va a gustar la gente. Es bien cabrón. Falta una. Pórendela ahí para grabarla en las tiras. Era ahora mismo. A México y cuando fui a... a RD ahora con lo de... Concierto de... Todas estas gente me empiezan a pegar aquí. Hay algunos que se perdieron. Que se empezaron a pegar a otro lugar y los... los perdieron. Pues esta es la oficina. Ahí está el rabbit. ¿Qué está pasando? Uy. Bienvenido, bienvenido a nuestra humilde oficina. A nuestra humilde estudio espacio. Estamos aquí para lo que... Si te pones pronto te van a dar un filazo por las espadas. Diablo. Pónganlo, pónganlo ahí, cálculo. Ahí es el libro que tú estás diciendo a mí. Soy galli buena gofila. Es un lugar que te paso por el lado. Un galli moquillado. ¡Más más que espera! Cuidado Cuidado aquí que este estudio es chiquito y tienes que bajar con cuidado pero de mi estudio es un poquito más espacioso pero esta es tu silla Por favor molu, que es esto? Esto pasa con todas las estrellas que tu traes aquí Esto esta cabrón, esta cabrón En 3, 2 Muchachos ganamos la guerra Le habla Chente El pilar total y absoluto del mundo podcastero de Puerto Rico ¿Sabes? Saluda a Joe, al Ciencio a Jovan a Alejo, a mucha gente que estuvo allí y cantaron yo creo que fue un superparo Papá, estoy grabando Bajale el audio No, no, no No, no, no Siempre voy a estar para ti Muchas bendiciones Poco y yo Guau 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 Esto es para ti Yo voy a hablar de una Conruchada en el estudio ¿Qué pasa? Mira, mira, mira Espero que nosotros teníamos pilateados Si Pensaba que nos habíamos olvidado Nos fuimos Antes de irme Quiero dejar algo bien claro Tengo aquí mi estacionamiento No estaciones A menos que sea Chente El presidente Eso rima Ah, y antes de despedirme Nosotros llevamos todo el día Grabando unos podcasts Y atrás mío, como siempre El que está familiarizado con el background Pues está familiarizado con que siempre tengo El botón del millón de suscriptores aquí atrás Vamos a inspeccionarlo detenidamente El torque El torque de mi equipo de trabajo El torque de tu equipo de trabajo Nos permitió Robarnos esto ¡Huele bicho! ¡Huele bicho!